Julián, ¿hay alguna edad para empezar con el ajedrez? No, la verdad que está normalmente asociado con que una buena edad es a los 5 años, por una cuestión de desarrollo cognitivo, las virtudes que tiene el ajedrez para el desarrollo de la evolución de los chicos es innegable, está estudiado y cualquier edad es buena en realidad. O sea, los chicos lo disfrutan mucho más porque esa edad prácticamente que lo asocian al crecimiento propio, ¿no? Aprenden jugando totalmente. Hoy justamente a la mañana tuvimos el torneo juvenil de Mar del Plata que se disputó aquí en el contexto del torneo, es la primera vez que durante el torneo internacional de Mar del Plata se puede hacer el torneo juvenil insertado, este es el torneo que da el campeón marplatense de cada categoría, de los 8 años hasta los 18, cada dos años se cambia de categoría y con esta inclusión de chicos que pudieron venir de afuera, también le agrega competencia a los chicos, lo cual mejora mucho más su crecimiento. Hay una gran concentración, un gran silencio en el salón, ¿esto va de la mano de lo que es la pasión por el ajedrez? Sí, sin duda, es parte de los principios básicos del ajedrez, que es el respeto, la consideración, y el silencio es algo que viene inerte, yo aparte soy árbitro, aparte de ser secretario de la federación en esta nueva gestión que conduce Javier, y realmente estamos todo el tiempo con el silencio, porque así como uno siempre busca silencio en su partida, también ni bien termina, lo primero que quiere es charlar con el rival sobre dónde se equivocó uno o el otro, que es lo mejor que podría haber pasado, que es algo que también es de lo más lindo que tiene el ajedrez, el poder compartir con el rival y no se guarda nada, no dicen, no, esto es un secreto mío, no, todos dicen, no, yo acá vi tal cosa, me pareció que dama por C3 era mejor, iba a sacrificar la torre, eso es algo que siempre se dice, y muchas veces lo más rico de la partida es el análisis post con el rival, sin duda si el rival es mejor que uno, se aprende mucho más. Por último, sabemos que las puertas del salón estaban abiertas al público en general, ¿cómo ha sido la respuesta de aquellos que ingresaron a observar, a ser parte pasiva, mirando? Exactamente, la verdad que tuvimos la presencia de mucha gente, muchos concurrentes, gente que quizás simplemente veía el cartel de ingreso, algunos que lo leyeron o lo escucharon, lo vieron en Canal 2 también, y la verdad que muy lindo, muy lindo, porque hay gente que quizás siempre le gustó el ajedrez y no se animaba, nunca compitió, sintió la curiosidad y preguntaba, todo el mundo preguntaba por las clases, las posibilidades, dicho sea paso, aprovechamos para decir que la Federación Marplatense de Ajedrez dicta clases en su sede, que queda en Jujuy, entre Falucho y Gascón, martes y jueves pueden contactarse con todas nuestras redes sociales, o mismo la página web de la federación, que es mpajedrez.com.ar, pero hay clases de ajedrez para todas las edades, no hay edad para aprender a jugar, y sobre todo hay un desarrollo muy importante, porque lo que queremos es que el ajedrez deje de tener esa connotación de núcleo cerrado, nosotros queremos que el ajedrez esté para todos, por eso tratamos de visibilizarlo más afuera del lugar de juego, y me parece que el resultado está a la vista.